Cada vez se está poniendo más complicado seleccionar el banco donde vamos a depositar nuestros ahorros. ¿Cuál va a ser nuestra cuenta de ahorros? Hay muchísima competencia ahora y buena competencia. Por ejemplo, si hablamos de depósitos de bajo monto, estamos con Walla y con la Rappi Cuenta. Walla empezó dando 5% de rentabilidad efectivo anual, ahora está dando el 10%. Tenemos que la Rappi Cuenta da el 7% para todas las sumas inferiores a los 2 millones de pesos, superior a eso, 10% efectivo anual. Tenemos Lulobank con 8%, pero 10% si uno ahorra con sus bolsillos de ahorro. Y por ahí hay varias cuentas que están dando buenas rentabilidades. Y Pibank, que es de quienes vamos a hablar el día de hoy, que anunciaron que a partir del mes de noviembre de 2023, ahora van a dar el 12% de rentabilidad efectiva anual. Los teníamos en el 10% que ya estaba bastante bien, hace un año que hicimos el video hablando de Pibank por primera vez, pero ya en el 12% la competencia está dura, está buena. Incluso con el 12% de rentabilidad en una cuenta de ahorros ya están entrando a competir con CDTs de bancos tradicionales. Les voy a mostrar un ejemplo del simulador de la página de Bancolombia. Recuerden que pues esto es un ejemplo y es un simulador de la página de Bancolombia para CDT. Con una inversión de un millón de pesos en un CDT a 365 días, obtendríamos una ganancia de 113.969 pesos. La retención en la fuente serían 4.700, la tasa efectiva 11.70. Y además también recordemos que Pibank, fuera de tener la cuenta de ahorros, tiene un CDT que está como en el 14.algo, más cercano al 15, pero es 14.algo. Entonces, ¿será la mejor cuenta de ahorros que hay? No lo sé, sin duda alguna yo pienso que puede ser una de las mejores. Pienso que no es para todo el mundo, pero vamos a evaluarla el día de hoy, así como ya hemos evaluado otros productos anteriormente. Si les gustan este tipo de videos, por favor no olviden dejarse un like, suscribirse, si es que aún no están suscritos ya que estamos intentando llegar a 40.000 suscriptores antes de que acabe el 2023. También déjenme un comentario haciéndome saber qué otras cuentas de ahorro deberíamos evaluar a continuación. Vamos rápidamente a nuestra tabla. Estas son las categorías para quienes no conocen. Y ahora entonces empecemos por la primera. Cuota de manejo con un máximo de 15 puntos. Vamos a ver en la página de Pibank qué nos dicen sobre la cuota de manejo. Cuenta Pibank una cuenta de ahorros para ahorrar de verdad. Y sí me parece que puede ser una cuenta para ahorrar de verdad con ese 12% efectivo anual desde el primer peso. Con tu dinero siempre disponible, sin comisiones ni cuota de manejo. Entonces, en este primer aspecto vamos a darles 15 puntos completicos, ya que la cuota de manejo es cero. No nos cuesta nada tener nuestra plata en Pibank. Seguimos con las transferencias, así que vayamos al tarifario. Entonces, aquí nos dicen cuota de manejo cero, certificaciones bancarias cero, transferencias entre cuentas. Me imagino que Pibank cero, transferencias entre cuentas. Pibank pichincha cero, transferencias electrónicas interbancarias cero, todo ilimitado. Entonces, parece que todo está gratuito aquí al gratín, como nos gusta. Por supuesto, aquí también vamos a darles 15 de 15 puntos. Antes de continuar, también entendamos que este video no es patrocinado por Pibank ni nada. Estoy hablando de ellos por mi cuenta, simplemente empezaron pisando duro, ya que la cuota de manejo es cero y pues también cero en las transferencias. Entonces, pues, pero para que no piensen que me están pagando por decir esto, si hay algo malo, vamos a decirlo. Seguimos con los retiros. Lo que pasa con Pibank es que ellos lo mencionan directamente en su página. Son una cuenta exclusivamente para ahorrar. No tienen una tarjeta de débito asociada. Si yo quiero disponer de mi dinero, puedo hacerlo, pero tengo que transferírmelo a otra cuenta. No dispongo de mi dinero inmediatamente. Entonces, pues, por eso al principio de este video yo decía como puede que no sea una cuenta para todo el mundo, porque puede que haya gente que necesite su plata siempre, día a día. Necesito sacar hoy con la tarjeta. Necesito comprar hoy con la tarjeta. Si ese es el caso, pues de pronto la cuenta puede no ser para ustedes. Igual, teniendo en cuenta que podemos transferir gratis el dinero a otras cuentas y de ahí sí retirarlo, pues aquí no les puedo dar una calificación de 15 puntos, pero pues démosles un 5. De todas maneras, podemos disponer de nuestro dinero. Simplemente es menos ágil que ir directo al cajero y sacarlo. Sigue la rentabilidad. Como ya lo mencionamos, está en el 12% efectivo anual. No le vamos a dar 15 puntos porque de todas maneras no es la rentabilidad más alta que hemos visto en una cuenta de ahorros. Creo que en el Banco Finandina y en el Banco Popular ya está por encima del 13%. Dependiendo del monto que uno tenga en la cuenta en el Banco Popular. Creo que en Finandina sí es del primer peso. Pero de todas maneras, tenemos una muy buena rentabilidad acá. Me parece que se merecen un 13. Transferencia internacional. Nuevamente, aquí no vamos a disponer una opción para hacer transferencias internacionales, puesto que es una cuenta solo para ahorrar. Lo que les digo, es para meterle plata y después disponer de mi plata pasándome la otra cuenta. Entonces, pues aquí tengo que ponerle cero, pero entonces al final me parece que va a haber una doble calificación. Ahorita hablamos de eso para que no sea tan confuso. Pero por lo pronto, cero en el tema de transferencia internacional. Nuestra siguiente categoría, tarjeta débito. Pues nuevamente, desafortunadamente, no disponemos de una tarjeta débito para hacer compras presenciales, online, para retirar plata. Simplemente no disponemos de ella. Bajo la premisa de que es una cuenta solo para ahorrar. Seguramente de esta manera es que Pibank, posiblemente, no es que sea así, pero esto me lleva a pensar en eso, que de esta manera Pibank es que pueda ofrecer una rentabilidad alta. Porque se están ahorrando lo de los cajeros o el mantenimiento que haya que hacerle a los cajeros, el uso y la emisión de las tarjetas débito, etc. Me imagino que por ahí deben haber otros factores que influyan en por qué pueden dar altas rentabilidades. Entonces, pues, tarjeta débito cero, pero pues ahí vemos al final qué pasa con esa calificación. En metas de ahorro lo que estamos hablando es, por ejemplo, como en Lulobank, donde podemos crear bolsillos de ahorro, cada bolsillo de ahorro destinado a cierta cosa, las vacaciones. Y entonces eso que está dirigido, esos ahorros que están dirigidos a vacacionar, me están generando un 10% de rentabilidad o para el arreglo del carro, para comprar el carro, para lo que sea, puedo crear distintos bolsillos. En el caso de Pibank, no, pero es que ya la cuenta es como un bolsillo grande. Sería interesante ver la opción que dentro de ese bolsillo grande pudiésemos subdividir en otros bolsillos, como pues para distintas metas. Entonces no les doy la calificación completa, que en este caso sería un máximo de 7 puntos. Pero al ser la cuenta como su propio gran bolsillo de ahorro, pues de todas maneras me parece que cumple su propósito. Es una cuenta para ahorrar, me parece que aquí merecen un 5. Sigue el tema de la aplicación móvil. Yo personalmente, hasta la fecha, no soy usuario de Pibank. Por lo tanto, pues no puedo calificar la aplicación. Lo que hacemos en estos casos es simplemente acudir a la Play Store y ver que también la han calificado otros usuarios. Tenemos que en el caso de Pibank, tienen una calificación de 4 estrellas con 259 reviews. Es decir, no mucha gente ha utilizado Pibank hasta ahora. Quizás también la alta rentabilidad es para decirle a los clientes como Oigan, veannos, estamos aquí disponibles para recibir su plata y darles una buena rentabilidad. Por favor, vengan. Porque 259 reseñas no son tantas en comparación a Bancolombia que tiene cientos de miles de reseñas. Por ejemplo, 4 sobre 5, eso vendría a ser como un 80 sobre 100. Pero, ¿cuál sería entonces el 80% de 7? Que es nuestra calificación máxima en este caso. Es 5.6, vamos a dejarlo en 5.5, ya que las reglas de estas calificaciones dijimos desde el principio que va a ser o el decimal completo o .5. Seguimos con los beneficios adicionales. Creo que tienen uno, pero como importante. De todas maneras, vamos a la página nuevamente para revisar. De pronto hay más. Porque todo lo que ya hablamos anteriormente, pues ya está calificado. Aquí es lo que sería un extra. Entonces, tu dinero siempre disponible, sin comisiones, ni cuota de manejo. Te da el 4 por 1000 de todo el dinero que entre en tu cuenta. Del dinero que entre. Y esto desde que lanzaron la cuenta, creo que lo han estado implementando. Sin embargo, es algo que ya casi se acaba. Porque va hasta el 31 de diciembre de 2023. Entonces, para quienes aprovecharon Pibank, buenísimo. Originalmente Lulobank también sacó una promoción así que creo que también iba hasta el 31 de diciembre de 2023 o hasta junio de 2023. Pero en el caso de Lulobank, por el momento, sí lo dejaron indefinido. O hasta el último video en el que hablamos de Lulobank estaba indefinido. En el caso de Pibank, tiene una fecha de vencimiento. Eso podría cambiar. Ellos podrían decir, como no, pues lo dejamos de manera indefinida. Pero, por lo pronto, eso. ¿Qué más nos dice acá? Rendimiento del 12%. Tu dinero siempre disponible. Te da el 4 por 1000. Vean, la vigencia hasta el 31 de diciembre de 2023. Sin medios de pagos ni PSE. Es una cuenta que incentiva el ahorro. Solo la puedes usar para ahorrar. No tiene asociada tarjeta de débito. Ni pagos o recargas por PSE. Tampoco débitos automáticos. Ya, entonces, verdaderamente, beneficios extra. Solo veo el del 4 por 1000. Que, como hasta la fecha está vigente, pues me parece que está bien. Pero no es que tenga mucho más allá. En este caso, les vamos a dar un 3. Y les otorgo el 3. Porque, aunque es solo un beneficio adicional, pues es un muy buen beneficio. Si a mí me entra un montón de dinero a la cuenta. Y me regresan ese 4 por 1000. Pues eso me sirve más que un descuento en un restaurante. Pienso yo. Y seguimos con nuestra última categoría. Que son depósitos o recargas por PSE. ¿Qué forma tengo yo para recargar la cuenta? Y vean, ¿qué tipo de transacciones puedo realizar en Pibank? Para ingresar dinero o sacarlo. Solo se puede por transferencias interbancarias. Es decir, aquí nos están diciendo que no hay como puntos físicos a los que yo pueda ir para recargar. Corresponsales bancarios. Tampoco se puede por PSE. Si tiene, pues, lo de las transferencias. Para enviar plata desde Pibank, muy bueno. Pero para recibir no sé qué tanto. Porque no sé si la otra entidad desde la cual me está enviando dinero, pues, sí me pueda cobrar o no. Dependiendo del banco. Entonces, pues, sí. Está muy limitado en eso. Pues, no les puedo dar cero. Porque, de todas maneras, sí se puede recargar de alguna forma la cuenta. Está como limitada. Y seguro esa limitación, nuevamente, es lo que nos ayuda a tener esa rentabilidad alta. Posiblemente. No me consta. Pero entonces, en este aspecto, vamos a darles un 2. Tenemos que la calificación total sobre 100 es 63.5. Que, digamos, si lo comparamos con Lulobank, cuando hicimos Lulobank, se sacó como 81, 82 puntos. Una cosa así. Pero es que Lulobank sí tiene, por ejemplo, el tema de la tarjeta de débito. Y al tener tarjeta de débito, tiene como retirar. Y tiene como retirar gratis en los cajeros ServiBanca, por ejemplo. Entonces, digamos que, obviamente, todo eso aumenta su calificación. Aquí, como no tenemos el tema de la transferencia internacional o el tema de tarjeta de débito, me parece que lo podríamos calificar sobre 80 puntos. Que esos 80 puntos fueran nuestros 100%. Si hacemos la calificación sobre 80 puntos, los 63 puntos vendrían a ser como un 80% aproximadamente. Quizás un poquito menos, pero aproximadamente un 80% sobre 100. Que me parece que la deja mejor parada teniendo en cuenta su categoría de ser una cuenta exclusivamente para borrar. Pero pues cada uno de ustedes elija con qué calificación se queda. Si con el 63.5 o con el 80%. Ya que, nuevamente, esta no es una cuenta para todo el mundo. Porque hay gente que necesitará su plata día a día. Si hay personas que pueden ahorrar y tener un sitio exclusivamente para ahorrar su dinero. Pues me parece que esas personas se deberían regir por los 80. Si no, pues sí por los 63 puntos. No sé. Déjenme saber en los comentarios qué opinan ustedes frente a estos casos. Y nos vemos a la próxima con un video nuevo. Chao amigos.